Somos Playa Venado y hoy día estamos vendiendo manjar y queso a través de Mercado Libre. Nosotros tratamos de usar un sistema de producción muy verde en la pravera y tratamos también que nuestras vacas estén contentas. Son vacas que pastorean libremente. Bueno, una de las cosas interesantes que ocurrió durante la pandemia es que nuestra sala de venta estaba cerrada aquí en el campo, que una generación de ingresos es importante para nosotros y descubrimos la oportunidad de trabajar a través de Mercado Libre y ha sido un éxito porque lo que no pudimos generar a través de la sala de venta hoy día lo estamos haciendo con mayor cantidad de recursos en la venta de Mercado Libre y llegando a todo Chile, cosa que era insospechada para nosotros hasta hace un tiempo atrás. En el fondo, a través de Mercado Libre, los que aquí estuvieron después lo pueden pedir desde Puerto Natal, Punta Arena, Arica y van a tener un pedacito del campo en su mesa en menos de 24 horas. Eso es lo que nosotros queremos. Juntos, reactivemos la economía.